Yo soy un biche que salí café con leche, me colé en una fiesta a la cual no me invitaron Y me echaron, me botaron, cuando quise regresar a vacilar con la negrita A coro todas dijeron, maelo vuelve atrás con tu blanquita Y me echaron, que mira me botaron, que más Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Ahora las blanquitas de allá, pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas de acá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Ahora las negritas de acá, pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas de allá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba rumbero, vive mi rumba sonero Goza mi rumba en el solar Deja la puerta abierta, te digo que este ni que se cuela Goza mi rumba en el solar Yo soy maelo, te digo, no creo en colores Goza mi rumba en el solar Oye mami, te traigo mi rumba y no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Yo quiero vacilar con las negritas y las blancitas Goza mi rumba en el solar Porque yo soy un negrito, pero no estoy creyendo en colores Goza mi rumba en el solar Vive mi rumba, María Buena, no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Uno ve, uno ve, uno ve que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar 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 Ven afuera, zapato viejo, dímelo Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba de la rumbero que es el manglar Goza mi rumba en el solar Tú no ves que los negros son para gozar Goza mi rumba en el solar 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 Gracias.